Sergio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Raúl Farrán te habla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, ante todo, felicitaciones. La verdad, es un orgullo para todos los sanjuaninos tener un campeón nacional de Malambo. Me imagino que la expectativa estaba centrada en dar lo mejor y finalmente se logró el objetivo. Sí, la verdad que sí. Muy feliz por este logro. Es un objetivo que veníamos buscando hace mucho tiempo con el equipo de trabajo. Nos tardó cinco años poder lograrlo. Fui tres años como aspirante de la provincia de San Juan. En el cuarto año quedo como subcampeón nacional de Malambo, que eso fue en el 2020. En el 2021 no se hizo el festival debido a la pandemia. Y bueno, en este 2022 se dio este logro. Bueno, y contame cómo fue evolucionando, cómo notaste vos que fuiste creciendo año tras año desde la primera vez hasta esta última vez que fuiste el campeón. Sí, en realidad es un aprendizaje constante. Yo zapateo desde niño, desde los ocho años de edad que conozco el festival, desde esa vez que fui, que soñaba con llegar a este título. Así que es toda una vida dedicada al Malambo y bueno, pero la preparación específica para este último año, para este rubro, digamos, ha sido en estos últimos cinco años con un equipo de trabajo formado por los profesores de acá de San Juan, Sergio González y Juan Pelletier, y también me acompañaba en la música Daniel Páez. Así que con ellos estuvimos trabajando bastante, trabajamos mucho por este objetivo y bueno, al final se logró. Pero sí, cada año que pasaba íbamos adquiriendo nuevos aprendizajes, más experiencia y bueno, hasta llegar a este nivel y a este punto que culmina con este trofeo. Bueno, nosotros veíamos algunas publicaciones de Facebook, tú ya particularmente y el año pasado lamentabas el hecho de no poder estar, justamente no poder concurrir al Festival Nacional de la Baram. Bueno, recordabas el 2020 que fuiste subcampeón y con toda la expectativa y las ganas como para que este año se te dé, que finalmente se te dio, afortunadamente. Ahora, ¿cómo ha sido este trabajo? Digamos dos años, ¿no? Desde el 2020 hasta ahora. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Qué tipo de trabajo has hecho? ¿En cuántas oportunidades te has juntado con todo tu equipo? Y la espera ha sido larga. Generalmente, o sea, el subcampeón de la última edición siempre tiene la participación asegurada en la próxima edición. Todos los aspirantes, digamos, de cada provincia pasan por un selectivo provincial, que en San Juan incluso también se hizo un selectivo para elegir al aspirante de la provincia. Pero yo ya iba como subcampeón, siempre pasa eso, digamos, en el festival. Así que yo, al tener la participación asegurada, solamente ya tenía que prepararme con el objetivo fijo ya de ir al festival. Y bueno, con esta situación de pandemia, después del enero del 2020 fue el subcampeonato y la pandemia nos atraviesa acá en el país en marzo del 2020. Así que, bueno, fue muy complicado, fue difícil, porque no nos podíamos juntar a ensayar con los profes. En ese entonces pensamos que el festival se hacía, pero bueno, la cuarentena y la pandemia se iban extendiendo. Pensábamos que eran 15 días nomás de cuarentena y seguían y seguían, hasta que en marzo más o menos, perdón, en agosto del 2020 anuncian que se suspende la edición del 2021. Así que, bueno, a tranquilizarnos y sabíamos que íbamos a tener bastante tiempo para la preparación. Pasé por algunas lesiones también, así que me sirvió para recuperarme de ellas. Así que la espera ha sido larga, la preparación tuvo su, al ser un tiempo tan prolongado, tuvo su altibajo, pero bueno, siempre con el objetivo fijo para trabajar para este logro. Cuando terminó el certamen en el 2020 y terminaste siendo subcampeón, ¿a vos te quedó la sensación de que vamos por el buen camino, me falta solamente este detalle y la próxima puedo ser campeón? O sea, ¿como quediste en la tecla? Sí. Sí, en realidad el título de subcampeón también es un logro muy, muy importante. Al Festival de la Borde va el mejor representante de cada provincia, compite en todas las provincias del país y de esos 23 competidores eligen a un solo campeón y al subcampeón. Y bueno, como te decía recién, el subcampeón ya tiene la participación asegurada en el próximo festival, o sea que se le da importancia también al título del segundo, del subcampeón. Y en los últimos años se estaba dando que el subcampeón del año anterior ganaba al otro año. Ha ocurrido años que no, pero el hecho de estar como subcampeón me ponía en un lugar de privilegio y de favoritismo para este año, así que debíamos aprovechar esa situación y no dejarla pasar y bueno, por suerte así fue. Sergio, contame más de vos, desde cuándo estás en esta actividad, de qué departamento sos y cómo se dio este bichito del malambo, este bichito del folclore, cómo se dio en tu familia? Bueno, yo soy del departamento de Chimbas, tengo 31 años y zapateo desde, bueno, hago danza folclórica desde muy chico. Aproximadamente a los 7, 8 años comencé con danzas y con malambo en la Academia La Cautiva de acá de Chimbas, del profesor Orlando Quevedo. Y bueno, también a esa edad, tan temprana, pude ir a representar a la provincia el Festival de la Borde en la categoría infantil, con esa edad. Bueno, ahí conozco el festival, pude ver la consagración de un campeón nacional de malambo con tan temprana edad y bueno, creo que eso fue lo que me enamoró del festival y desde ese día, desde tan chiquito, supe que quería hacer eso cuando cumpliera la edad ya de la categoría mayor. ¿Sos el primer campeón sanjuanino o ya hay otros sanjuaninos que han ganado? En la categoría mayor soy el segundo. Sergio González, que es uno de mis profes, él salió campeón en el año 2005, siendo el único campeón que tenía la provincia y que tenía toda la región de Cuyo. Por ejemplo, Mendoza y San Luis, hasta la actualidad no tienen ningún campeón nacional de malambo. Así que también es un logro histórico para la provincia, que ahora somos dos, los campeones nacionales que hay en San Juan y que hay en todo Cuyo. Somos hasta ahora mi profe Sergio González y ahora yo. Así que por eso es un, más allá de ser un sueño personal que siempre he tenido, también es un logro importante para la provincia, para la cultura de la provincia, tener dos campeones nacionales de malambo. Bueno, y a partir de esta consagración, mirando de cara al futuro, que te hable algunas puertas a nivel nacional, internacional, contame cómo sigue esta historia. Sí, seguramente. Hablar del festival de labor o de este tipo, de salir campeón nacional de malambo, por hacer un paralelismo, es como para un futbolista ganar el mundial de fútbol. Es lo máximo que puede aspirar o el sueño máximo que tiene. Y el hecho ahora de haberlo conseguido, seguramente se abrirán muchas puertas laborales, por ejemplo, de talleres, cursos, jurados, distintos viajes, distintas presentaciones. Seguramente se abren muchas puertas porque es el logro máximo que puede tener un malambista. Así que este año va a ser de mucha actividad y, por supuesto, de mucho disfrute para mí. Evidentemente te genera un nombre a nivel nacional que va a ser importante explotarlo, digo, para bien y, como vos decías, para representar a la provincia en cuestiones importantes y trascendentes, ¿no?, del folclore. Ahora, ¿cómo se incentiva esta actividad, esta práctica del malambo en los pequeños, en los jóvenes, en los pequeñitos? Por ejemplo, vos me decías que comenzaste de 5 o 7 años. ¿Cómo se incentiva esta actividad en ellos? En realidad, bueno, en la provincia hay muchísimos, pero muchísimos niños. No tan solo los varoncitos, hay muchas nenas también. El malambo femenino ha crecido mucho últimamente y la verdad que por la experiencia que tengo acá en la provincia, dando algunos talleres y clases en institutos, es impresionante la cantidad de chicos jóvenes y también adultos que les encanta el malambo, que les encanta la danza y la verdad que se ashriman a consultar a los institutos o a donde hay talleres para poder aprender. La verdad que es impresionante cómo la gente busca estos lugares para poder aprender malambos y danzas folclóricas. Así que creo que eso va por ahí en cada uno, en los gustos de cada uno, pero siempre y cuando se brinden los espacios necesarios para que la gente pueda ashrimarse a tomar estas capacitaciones y talleres. Pero a los niños es impresionante cómo les gusta el malambo y creo que este título va a dar un empujón aún mayor para los chicos, para los niños y para los jóvenes. Por ejemplo, al momento de la consagración, después de que me entregan la copa y todo, es impresionante la cantidad de niños, de niños chicos que se ashrimaron a sacarme una foto conmigo. Y eso habla de lo que significa por ahí la figura de un campeón nacional de malambo y ahora que la tenemos en la provincia, creo que va a ser muy positivo para que crezca aún más todavía. O sea que será muy importante tu actividad docente de aquí en adelante, digo, para enseñar con la experiencia que ya tenés como campeón argentino, para enseñar a los más pequeñitos. ¿Lo haces? Sí, sí he estado muchos años dando clases en institutos de acá de la provincia, dando talleres también. En los últimos años, bueno, debido hasta a la preparación para este rubro, tuve que dejar un poco las clases para poder dedicar más tiempo a la preparación, porque la verdad que me requería bastante tiempo la preparación para este rubro. Así que tuve que dejar un poco, pero he estado dando clases en distintos institutos, haciendo docencia y por eso hablo desde esa experiencia, de que hay muchos niños y niñas que hacen y que practican el malambo en la provincia y que lo disfrutan mucho. ¿Qué sentís cuando estás en el escenario? Adrenalina pura. Adrenalina pura y bueno, en esta última malambo que hice en la final de La Borde, mucho disfrute y mucha felicidad. Uno trabaja mucho, ensaya mucho para poder llegar a un festival como el de La Borde, entonces lo único que tenía que hacer era poder disfrutarlo. Sabíamos que íbamos bien preparados, que las cosas iban a salir bien, así que no había que dejarse vencer por ahí por esos nervios o esa ansiedad o presión que puede sentir uno a subir a un escenario tan importante. No había que dejarse vencer por eso y bueno, solamente había que disfrutarlo. Y así pudo ser y creo que eso es lo que se vio y bueno, por eso el resultado. Sergio, ¿se puede vivir en San Juan de esta actividad de profe de malambo y de todo esto? Digo, ¿hay mucha actividad, muchas cosas para hacer como para dedicarse plenamente a esto? Es difícil, es difícil todavía acá en la provincia dedicarse plenamente a eso. Sí, se puede trabajar de la danza, pero todavía no podemos decir que nos podemos dedicar de lleno a eso y vivir exclusivamente de eso. Últimamente se están abriendo más puertas y fuentes laborales para los bailarines de la provincia y eso es muy importante. De a poquito se va avanzando, se va como profesionalizando la actividad, por decir, fiesta del sol y distintos eventos de la provincia donde el bailarín tiene su trabajo y su reconocimiento, pero bueno, todavía no es lo suficiente como para poder vivir de eso. ¿Vos tenés una actividad paralela? ¿Trabajás en otra actividad, digo, al margen de esto? Sí, sí, soy docente, soy profesor de tecnología en el Colegio Andacoyo, acá en Chimbas y también colaboro en la parte administrativa de la Facultad de Filosofía. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, realmente te felicitamos, la verdad que es un orgullo para la provincia de San Juan tener este como campeón argentino y te deseamos lo mejor. Generalmente vas a los festivales, no sé, se me ocurre, fiesta del sol, sí, me imagino, pero digo, fiesta de la tradición y otras cuestiones, festivales que se hacen en la provincia de San Juan, ¿te invitan? Sí, sí, durante todo este tiempo atrás, o sea, estos años atrás he estado participando en distintos festivales acá de la provincia y bueno, es fiesta del sol, creo que tengo casi asistencia perfecta en lo que es el espectáculo final y bueno, algunas presentaciones también cuando se hace la feria, digamos, los días previos al cierre, así que siempre hemos estado, este año lamentablemente no se hará, pero bueno, pronto volverán a las actividades culturales y podremos estar ahí mostrando el malambo con el que hemos conseguido este título en la borde. Sí, aprovecho, vos lo tocaste, aprovecho para preguntarte, digo, el hecho que no se haga este año la fiesta del sol genera seguramente un gran pesar para todos ustedes, ¿no? Las distintas actividades culturales. Sí, sí, lamentablemente es una lástima que no se puede hacer, es entendible debido a la situación sanitaria que estamos atravesando, pero sí, muchos valerientes de la provincia esperan este momento de fiesta del sol, ya que es una gran fuente de trabajo para toda la industria cultural, así que es una pena que no se pueda hacer, pero bueno, esperamos que más allá de que no se haga, se puedan realizar distintos programas culturales para todo ese grupo de artistas que se pierden este año de poder estar en la fiesta del sol, de bueno, si no se puede hacer la fiesta, poder trabajar en esos programas culturales. Bueno, Sergio, querido, te mandamos un abrazo, te deseamos lo mejor, que tengas un futuro realmente muy bueno, ahora que sos campeón argentino, que las puertas se abran a nivel nacional e internacional, y San Juan, a través de tu persona, puede estar presente de manera didáctica, dando clases, obviamente, y mostrando tu profesionalidad como la que mostrás en el escenario, ¿eh? Así que te mandamos un fuerte abrazo, y te deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta charla y por dar a conocer a todos los sanjuaninos estos logros tan lindos para la provincia, así que muchas gracias. Muy bien, gracias a vos. Hasta otro momento. Sergio Salazar, campeón argentino de Malambo, consagrado el domingo último en la ciudad de Labor, de provincia de Córdoba.